¡Hachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach que ha sido pedido por algunas de vosotras, me lo pedisteis hace mucho tiempo y hace poquito un par de ellas me han pedido por lo mismo y entonces he dicho, pero ponte al lío, tienes que hacerlo ya. ¿Qué es este vídeo? Pues es como me peino yo o como me hago yo esta onda rota, que muchos me habéis dicho ¿Cómo lo haces para que te quede así rota y que te quede así al mismo tiempo definida y pues bonita? Pues entonces, pues bueno, pues este vídeo es para esas chicas, espero ante todo que os sirva de ayuda y si que las demás, las que no hayáis pedido este vídeo, os apetece ver cómo se hace y cómo conseguir volumen en el pelo que eso también os hago un tip dentro del tutorial, si queréis saber también cómo consigo mucho volumen en el pelo, quedará a saber. Bueno, pues para hacer esta onda rota que yo me suelo hacer, pues prácticamente siempre me veis en los vídeos con el mismo tipo de peinado pues porque yo creo que es un poco más por comodidad que por ponerme a hacer alguna cosa, simplemente pues bueno pues porque es lo que creo que me favorece, me gusta, es rápido y muchas me habéis escrito como ya he dicho antes al comienzo del vídeo pues que a ver cómo hacía esto y bueno, pues vamos a ello. Bueno, pues lo primero pues obviamente será peinar el cabello pues para que no haya ningún enredo ni nudos ni nada como yo suelo hacerme lo que es la parte del flequillo, pues la verdad que no me hago particiones de pelo ni nada así que cojo un producto del cabello, pues del calor y me lo echo pues en esas zonas donde sé que me lo voy a aplicar, pero nada, muy poco y lo peino con las mismas manos y bueno, yo la raya la llevo normalmente siempre, no es en el medio sino que es una gotina más hacia un lado y realmente pues no sé por qué razón me gusta. Voy a empezar primero con este lado, ya os digo que no hago particiones pero lo que sí que hago es quitarme así como una capa muy gruesa, la cojo con arquilla y paso a pues a ondilar, que ya veis que la forma de hacérmelo casi todos los días bueno, casi todos los días digo sí porque no uso la plancha todos los días para hacerme esto simplemente hoy la verdad que me podía irme perfectamente así porque la tengo pues bueno así ondilla deshecha, que también me gusta mucho pero bueno, quería grabaros el vídeo entonces bueno, yo cojo sin más, o sea no a tutiplen, o sea no hago que si este grosor yo así a lo loco, que es como pienso que mejor queda a mí me gusta mucho el ruido de ese enfadado entonces yo cojo la plancha, la pongo así en diagonal y el mechón lo vuelco para atrás la plancha también y la sigo bajando solo que cuando ya estoy llegando casi abajo del todo vuelvo a girar y sigo bajando, deslizándolo suavemente y esta es la onda que se me... que me se quedaría ¡Qué bien agua! ¡Oh! ¡Oh! a mí esto es lo que se me quedaría pero luego al final pues veréis que no se va a quedar tan marcado puesto que a mí no me gusta tan marcado cojo otro mechoncillo por aquí y como ya estoy echando más hacia atrás pues en vez de hacerme la teceta en arriba lo que hago es bajar más y aquí a la mitad pues sí hago ya el giro completamente y así se me queda más en la punta no tan arriba ahora lo que hago es soltarme el pelo y trabajar sobre todo la parte de aquí de delante del flequillo y ya veis que yo voy cogiendo según veo y el flequillo sí, lo que no me gusta es que empiece muy de arriba porque si uso la plancha muy desde arriba toda esta parte de aquí como que se pega y a mí me gusta que haya volumen en el pelo entonces cojo el flequi y paso muy suavemente por ahí y ya aquí a nivel de encima de la ceja ya estoy girando veis que solo he girado una única vez aquí no voy a girar más porque me gusta que la onda esté así como hacia atrás y sigo cojo un poquitín de por aquí y como estoy echando ya estoy cogiendo mechones digamos de más hacia atrás no tan alante de la cara pues hago lo mismo que antes sino que dejo la onda más para abajo y hago un giro completo eso es vale pues yo una vez está así súper marcado ya veis la diferencia entre uno que está recién hecho muy marcado y el otro que está como más el otro que está como más desecho entonces lo que sí que suelo hacer como esto todavía está caliente cojo una horquilla y cojo digamos así como todo o más o menos todo lo que puedo me lo giro así sobre el dedo y con la horquilla me lo sujeto para que se vaya marcando más el rizo y mientras paso al otro lado retiro digamos así un poco de cabello cojo todo esto y otra vez cojo la plancha giro el mechón hacia atrás y giro y para que no me quede la punta girada hacia delante de la cara vuelvo a girar justo al final para que la punta siempre tienda ir hacia atrás eso es y una vez que tengo este que está muy marcado pues lo mismo paso ya al mechón más grueso al de atrás y como os estoy diciendo siempre que como estoy cogiendo mechones más lejanos de la cara no me gusta que esté muy marcado la parte de arriba lo que hago es solo digamos hondar o rizar la parte de abajo así suelto la parte de aquí arriba y encima de la ceja ya hago el giro y aquí he dicho que no hago giro completo sino que hago que la punta siempre vaya hacia atrás eso es así ahora que hago que este lo rizo y me lo he hecho para atrás pues sí también esto cojo lo cojo todo prácticamente lo que he hecho o más o menos y con una horquilla pues me lo sujeto y así estaría como unos segundos esperando que se enfríen los mechones una vez que se enfríe os digo lo que hago vale pues una vez que está ya está frío el pelo ya no está caliente pues me suelto las horquillas y ya veis que quedaría aún muy marcado que es lo que hago yo para conseguir mucho volumen en el cabello porque este digamos es como un secretillo o un tip que os doy para que lo probéis porque funciona o por lo menos a mí me funciona yo ya sé que también tengo la cosa de que tengo mucho pelo y siempre tener mucho pelo pues da mucho volumen pero aquí es que tengáis poca cantidad o que tengáis el cabello muy fino o lo tengáis super lacio probad a hacer lo que os voy a enseñar ahora yo lo que hago es echarme toda la cabeza hacia abajo me pongo toda la cabeza hacia abajo cojo las planchas no las soltamos y digamos que me plancho el pelo boca abajo pero muy poco en plan no todo el pelo cojo un mechón y hago este movimiento que es como si estuviera cargando hago así la raíz y suelto normalmente os diría que hagáis esto justo en las partes más de la nunca más que hacia adelante porque si lo hacéis hacia adelante lo que acabamos de hacer lo vamos a aplastar entonces si queréis mucho volumen en el pelo os diría que lo hiciera siempre por este área y ya veis que no cojo mechones con vamos que los voy cogiendo sin más cojo otro mechón y hago como estuviera cargando para que no quede la marca en la plancha y suelto cojo otro por aquí cojo otro por aquí y lo mismo hago como estuviera cargando y suelto por eso al principio también hemos desenredado el pelo para que luego cuando hagamos esto pues no se quede hecho un higo y esto pues bueno yo no es que hagan plan toda la cabeza sino cuando veo que todos los sitios que tela nunca que he ido cogiendo ya están calientes pues porque ya he pasado la plancha por ahí pues es cuando cuando dejo de hacer esto esto también es personal depende un poco también el el volumen que estéis buscando sacudo un poco las raíces y no me digáis que no se nota o sea mirad el comienzo del vídeo y mirad como acabo con un volumen del copón y esta parte de aquí ya la podríamos dejar incluso así pero a mí me gusta más no tan marcado entonces lo que hago es con las mismas manos meto así y lo abro solo pues nada un par de veces y ya está si quisierais aplicar laca pues lo podréis hacer incluso en las raíces que a mí la verdad que sí que me ayudaría porque al tener tanto pelo pues hay más peso y la onda pues se me puede caer más rápido o el volumen que hemos conseguido se me puede caer más rápido pero es que a mí no me gusta echarme laca así que me lo dejo así aquí está el resultado chicas espero que os sirva de ayuda de utilidad y os digo probad el tip este de plancharos el pelo boca abajo para conseguir volumen porque es que a mí me funciona me va muy bien y me gusta bueno chicas pues hasta aquí el vídeo espero ante todo que os haya servido de mucha ayuda si es así por favor pulgares arriba ya que esto a mí me ayuda mucho a continuar haciendo vídeos y ya está chicas en los comentarios comentadme en los comentarios comentadme pues bueno las que hayáis probado el tip que os he hablado en el vídeo a ver si os ha funcionado o no y ya está en la cajita de información como siempre todas las redes sociales en las que me podéis encontrar y ya está chicas que espero que estéis muy bien yo estoy muy bien así que muchos besos cuidaros y nos vemos en un próximo vídeo chao